Buenas a todos chicos y chicas y hoy en Uslas 2 parte 30 si y bueno me ha pedido uno que no sólo hace de este juego pero tengo que acabar esta serie antes de octubre si tengo que hacer tengo que acabar la serie antes de octubre y bueno y por eso de momento no sé cuál vídeo tengo que hacer pues en cada sigo de este vídeo y ya está para algunos que no sabe qué es Uslas 2 no sé a dónde vivías no sé por qué no lo conoces mialda 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 vale bajo otra vez está bien hecho el juego no sé va a ser un poco de eeeh hindi es muy bueno vale que me enredo y meeah Madre mía Muy bien Un laberinto Muy bien Mi peor es allí Tengo que seguir el sangre Vale Una linterna Quiere decir que aquí Había una persona ¿Qué? ¿Ya está? ¿Pero qué? ¿Todo esto para una pila? Muy bien El juego Es muy negro Quiere decir que es muy Que no hay tanta luz Aún sería el tiempo Tienes que utilizar La linterna De la cámara Sangre Vale ¿Y dónde? Tengo que subir algo ¿No? Pues vale Me voy aquí ¿Todo esto para una pila? No, tío Ah, no Hay una cosa arriba Ah, vale Para subir Ay, mierda No me gustan estos sitios De cavernas De cuevas Vale, muy bien Lo abro y... Mierda 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 No puedes pillarme Ay, mierda Toma Lo cierro Y ya está Y... Mierda Tengo miedo Lo abro Mierda Bueno, mejor Así no necesito Entrar Vale Pues camino O corro Mejor Vamos Vamos Fantástico El tío es ciego Creo Mierda Falta Coño Que la falta Es esto El malo De este juego Es que tienes que volver Ir Volver Ir Es muy jodido Que yo no soy paciente Paciente Yo no tengo paciente Tío Con ellos Joder Quiero acabar el juego Ya, rápido Joder Fantástico ¿Soy yo? O he atravesado El suelo Quiero pasar Quiero pasar Cono Vale Te escucho Joder De mierda Vamos Vale Cierra Fantástico ¿Qué? ¿De dónde venías? ¿De dónde venías? Vale Muy bien El monstruo Me deja abrir La puerta Fantástico ¡Yupi! Voy a morir veinte veces. Bueno, eso es todo. Suscríbete a mi canal como les cuente. A ver que voy a intentar escapar de este monstruo. Y... Pues nada. El juego ya empieza difícil, eh. Y creo que ya estamos casi en el final. Pues nada. ¡Aa-dios! ¡Aa-dios! ¡Ah! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.